¡Balón al aire! ¡Ya se juega en el Movistar Academy Magariños! ¡La primera pelota es para el Estu! ¡La primera pelota! ¡Bueletón! ¡Se abre el espacio! ¡La continuación no la ha visto! ¡Se la juega él como si de un tiro libre se tratara canasta! ¡El bloqueo! ¡Y la transición del Arsens! ¡Sí! ¡Vaya mate! ¡Georgesen de costa a costa hasta adentro el Eurostep! ¡Madre mía! ¡Vaya ganastón de Paul Georgesen! ¡Atencia! ¡Se abre el espacio Georgesen! ¡John Georgesen de tres! ¡Para adentro! ¡Triple de Georgesen sobre la bocina! En la separatoria de los dos terrenos de juego La presión intensa, el tiro forzadísimo ¡Vaya triplazo! De Edu Martínez Se lleva el aplauso del Magariños El balón para Larsen Debajo del aro contra el cristal Canasta de Kevin Larsen Se lleva el bloqueo El emparejamiento ahora El tiro de tres Está metiendo todo baloncesto al mansa ¡Qué barbaridad! La carga ¡Atencia! ¡San Smith! ¡Vaya giro y vaya mate! ¡San! El bloqueo de Stoyloff Hughes Hasta adentro Suelta la mano ¡Dos más uno! Stoyloff El tiro de tres ¡Triple! ¡Triple! Se la va a tener que jugar Son tres en el reloj de posesión El tiro casi de media cancha ¡Madre mía! ¡Qué triplazo! Se gira Cuerpea Ya en la pintura Se mueve Contra el cristal ¡Canastón! Bien defendido Por Kevin Larsen Leimanis Para adentro Bandejita fácil Canasta Saca para Smith Smith desde la esquina ¡San Smith! Saca para afuera Una más Jaguara de tres ¡Sow Time! ¡Vaya canastón de Movistar Estudiante! Al derecha Jaguara por dentro San Smith está solito Y se cuelga Sergi Costa El tiro en suspensión Y la buena canasta ahora Último cuarto Fulgurante De los chicos De Javier Rodríguez Le ha permitido Despegarse De manera definitiva En el marcador Y dejar Grandísimas sensaciones Ante un equipo Que no olvidemos Comparte categoría Con el conjunto Estudiantil Amar Morgan De Club Baloncesto Almanza Con 19 puntos Pinchándose a triples En el partido Pero no fueron suficientes Para